y como están sean bienvenidos a este gameplay de sparking zero en el cual estaremos partiendo madres en el combate competitivo en las ranques como quieras llamarle usando al equipo furro el equipo furro se compone de mi bonita mi preciosa gatita cacunza y el poderosísimo verga muy hoy el equipo furro así todos así con orejitas con su colita todo todo gato nuevo y todo perro no para que pues lo disfruten les entretenga a mí en lo personal me gusta mucho este equipo pero además tenemos un personaje extra el cual no no estoy mostrando ahorita para que sea sorpresa a la hora de los combates no solamente sorpresa por ustedes sino también para los que se atrevan a vencer a mi equipo furro en fin vamos a darle ahora sí ahora sí se viene vamos a ver si fue con el poder de verdad que se ve bien bonita la cacunza se ve bien bien bonita bien chula bonita me tocó con todo eso pero no puede ser bueno está tan poderoso pero sí o lo que va a ser súper que exigió más de uno y eso no va a poner en serios problemas en serios problemas porque de verdad que estos son los cabrones es que no quiere hacerse con boca cruza no quiere hacerse con bochina no mames no lo bloquee bien no lo bloquee bien mamón no 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 pendeja eso 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 venga pendeja no tenía aquí no tenía aquí eso 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 venga cacunza venga mi niña no mames no es por acá no hijo de la verga el pinche kamehameha que me arrupa como lo odio se va a fusionar wey se va a fusionar el desgraciado infeliz wey se va a fusionar el desgraciado wey como te llevas una fusión contra una gatita toda bonita wey porque contra la gatita wey eso no se vale desgraciado infeliz no pero hasta que es como dejar wey hasta que es como dejar hasta que es hasta que es eso eso chinga eso chinga eso no mames es que el combo el combo no 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 hijo de la verga bloqueado bloqueado perro venga 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 cuero venga venga a ver si cierto a ver si cierto no eso eso chinga eso 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 pero aplica el ataque bien wey aplica el ataque bien aplícalo eso eso cabrón venga venga mi cacunza preciosa chingatelo chingatelo arañalo toda la cara wey toda la cara me emocioné demasiado emocioné demasiado y se vuelve blue al cabrón wey de verdad que que ojete wey que ojete no tienes algo más feo que gastarme más 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 no mames no eso 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 venga 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 putazo putazo cósmico putazo cósmico no mames pum hija de la verdad no mames no no mames ya me mató wey me mató a mi bonita que no es cierto mi gatita se dio mi gatita se dio no ya no tenía vida wey ya no tenía vida bro ya no tenía vida pero tengo al bérgamo tengo al bérgamo venga no te voy a dejar no te voy a dejar no te voy a dejar hijo de la bérgamo puta wey no mames no se puede contrastar ese combo que bérgamo wey no no te voy a dejar no te voy a dejar no eso venga 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 bérgamo venga bérgamo venga bérgamo mi bonito lobo mi bonito lobo ferroz wey mi bonito lobo ferroz venga chinga venga chinga Venga, 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 venga Venga, venga Wolfgang Penetrator Pups ¡Eso! No mames, güey O sea, mi ataque es para que lo matara Mira cómo lo dejé de vida, güey No se murió Chinguazo, madre Bueno, de mí no me verga Me sigue con vida, güey De mí no me verga Me sigue con vida No A la verga, güey Hasta que es que te voy a dejar Hasta que es que te voy a dejar Ser más poderoso, güey Según yo, con eso Ya no tiene más que un personaje Venga, no mames No Eso Eso, mi bérgamo bonito Eso, mi bérgamo bonito Muestra el poder del lobo Muestra el poder del lobo Saca las garras, perro Saca las garras Sácala, 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 sácala Venga, venga No mames, güey No puedo de contar esto Y qué pendejo La cagó Eso, 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 eso Eso, 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 eso Venga, venga No mames Güey, no mames Venga No mames Es que no me sale el counter, güey No me sale el counter Venga, venga Venga, venga Venga, venga No mames Y no le gané, güey ¡Pum! Venga No mames Va a salir Va a salir Mi borrito definitivo, güey Ni modo Ni modo, Paps No hay otra Eso 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 No mames No Pues ni modo, güey Ni modo O sea, este güey Sabía lo que se tenía, güey Este güey sabía lo que se tenía No es mi culpa, güey No es mi culpa Que esté pendejo, güey No es mi culpa Que esté pendejo No es mi culpa Que esté pendejo No es mi culpa Que esté pendejo No es mi culpa, güey Ok No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa, güey No fue mi culpa Yo Venía en son de paz Yo quería ganar con mi equipo furro, güey Él me obligó a sacar al tanque, güey Pues ni modo, güey El tanque tiene que triunfar al final, güey No es mi culpa No es mi culpa, güey No es mi culpa Maldito infeliz Ay No puede ser esto Ey Te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas A la mejor comunidad En el Discord Oficial De la Academia de Rascali Vamos, mi gatita hermosa No mames Contra un Kid Bu Chingas A tu madre, güey ¿Por qué? ¿Por qué me toca este tipo de playtime, güey? O sea No es justo, güey No se vale No se vale Mi bonito Kid Bu Contra este pinche No, no, mi bonita Mi bonita Contra el pinche Kid Bu Todo feo, güey Todo lo justo, güey No es justo, güey No es justo, no es justo Está muy roto el Kid Bu, güey Está muy roto Me va a venir más rota Vas a ver No, no es cierto No vino ¿Cómo no va a venir, güey? ¿Cómo no va a venir el pureo, güey? No, no puede ser No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No No, 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 no No No, no, no Eso Venga, mi cacusa hermosa Venga Defínate bien Defínate bien Eso Eso, chinga Venga, cacusa Venga 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 No lo dejes No lo dejes Maldito Lo bueno es que tengo poder Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, culio Venga Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto, güey Vamos a ver si es cierto No, mames Ese counter Ese counter Mamón No No se puso el pie No No, mames Se puso el cabrón Eso Venga Venga, mi bonita Venga mi bonita No mames Si se puede bloquear esa madre Si se puede bloquear Dime que se puede bloquear esa madre Dime que se puede bloquear esa madre Dime que se puede bloquear esa madre Si se puede bloquear esa madre Que paso Que paso hijo de la chingada Que paso No 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 puede ser No puede ser No mames A huevo, sufre perro Para que se le quite Venga, venga, venga No mames, esa mamá Eso, eso, mi cacunza preciosa Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, eso, no No Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, chinga, con vaso No mames, mi cacunza hermosa Espérate, preciosa, espérate Si se lo madreas, si te lo madreas Eso, eso Eso, venga Putazo y se muere, putazo y se muere Eso, venga, mi cacunza preciosa Mi gatita bonita, mi gatita de pelo azul Colita azul, vestidito verde Y otros halagos que te puedo decir, no te puedo decir No mames, se puso el Mayimbu Al Mayimbu Al Mayimbu, con crisis de... No mames, no mames Venga, venga, venga No mames, ya no tenía vida Ya no tenía vida Pero tengo otro furro Tengo otro furro para ti, güey Tengo a mi lobito Mi lobito Aullador, cabrón Venga, a ver si tienes los agallas A ver si tienes las agallas para pelear conmigo, güey A ver si puedes, güey A ver si puedes, a ver si puedes A ver si es cierto, a ver si es cierto Venga, 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 venga Venga Eso Venga Venga, chinga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga Venga, 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 venga 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 Puñetazo Wolfgang Puñetazo Wolfgang Toma el puñetazo Toma el puñetazo Wolfgang Tremendo combazo, güey Tremendo combazo El equipo furro es el mejor De verdad, es el mejor equipo que he tenido Es el mejor, pero no te voy a dejar No te voy a dejar en estamos parking, güey No te voy a dejar No te voy a dejar La madre No pames No mames Párate A ver si La cagó La cagó, la cagó, la cagó Venga Venga Poder, máximo poder Máximo poder Pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, pum, pum A huevo Putazo y se murió A huevo Ahora está Roshi Ahora está Roshi, papi Ahora está Roshi Venga Venga, 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 venga No mames La caga No mames La cagué yo La cagué yo Desgraciado Se cree muy mamey, güey Se cree muy mamey Pero no va a poder contra mí No va a poder contra mí, güey No va a poder Hijo de la verga Vamos a ver quién gana, culero Vamos a ver quién gana El trio peligro es el mejor, güey El trio peligro es el mejor El trio peligro es el mejor, desgraciado El trio peligro es el mejor A huevo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga Venga, venga, venga Venga, venga No mames No mames Pum No mames Pum No mames, ya no tenía vida Otra vez me llevan a llevar Otra vez me dejan a mi pinche A mi pinche poder, wey A mi pinche poder, wey No tengo de otra ¿Qué pasó, Paz? ¿Qué pasó? ¿A quién le querías pegar? ¿A quién le querías pegar, mano? ¿A quién le querías pegar? Ah, no mames Se cree poderoso, wey Se cree poderoso Venga No mames, me está pegando, wey Me está pegando mucho Me está pegando mucho, wey Venga Venga, venga Venga Vamos, vamos, vamos Carga, 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 carga Vamos a ver si le podemos dar Si le podemos dar Vamos a ver Vamos a ver Vamos ¿Qué pasó, Paz? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué todos le sacan Cuando tengo a mi poder máximo, wey? ¿Por qué todos le sacan? Es lo que quisiera saber, wey Es lo que quisiera saber, wey ¿Por qué? ¿A qué le tienes miedo, Feroshi? ¿A qué le tienes miedo? Wey, soy un desgraciado Soy un desgraciado Pero un desgraciado con alma, wey Un desgraciado con alma Está chido, está chido Y ya, pues esas fueron las partiditas de hoy Los combatitos de hoy Espero les haya gustado Les haya entretenido ¿Qué les pareció el pic secreto? El tanquecito que me traía Por si las dudas Es que es para asegurar la victoria Para el equipo furro, wey Nunca se sabe Aparte de Anemba también es furro, wey Tiene las orejitas Tiene ahí la colita O sea, tiene todo para ser furro Así que yo digo que sí Sí calzaba con el equipo En fin Espero les haya gustado este video No olviden checar igual más juegos variados En el canal secundario Sin más, yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima